¿Qué es la electricidad? El título joroba con el lugar que estábamos nosotros, que es Río de la Plata, y por otro lado se me ocurrió que tuviera un sentido agrupar en el libro y en la exposición, que era el proyecto que yo quería presentar, a artistas de río platenses. En la tapa está un gardel que alguna gente no reconoce que es gardel. Alguna gente me ha preguntado quién es que está en la tapa. Como no tiene sombrero clásico, por ejemplo, yo no quise poner sombrero porque Sábat o Baroxa, lo han dibujado mucho con el sombrero de gardel. Entonces, este dibujo fue muy viejo, desde el año 86, que salió en brecha, en la nota de Rafael Baise, sobre Gardel en general. Y yo dibujé justamente porque la nota tenía que ver con la cosa ambivalente de Gardel, buen cantante según él, mal actor según él. Entonces hice esta especie de Yoconda-Gardel. Está en la posición de la Yoconda y es un Gardel. Aquí hay 46 o 48 dibujos. Yo agregué algunos más. Algunas caricaturas están hechas especialmente para el libro. Charlie García, Galeano, Quino, Mercedes Sosa, que está en el libro y acá no está. Son nuevas, digamos, ¿no? Porque el libro tiene casi 100 dibujos y es un libro que no tiene palabras, salvo al principio un prólogo muy corto y muy lindo que hizo Sábat, y estoy muy orgulloso de que lo haya hecho para el libro. Es un texto breve pero muy cariñoso. Después yo escribí una portada de explicación de lo que es este proyecto, que se llama Marrío de la Plata, una página y media. Y después son dibujos y dibujos y dibujos con los nombres y las fechas de nacimiento de aquellos que están vivos y la fecha de nacimiento y muerte de los que están muertos atrás, en dos páginas de atrás. Hay todo un índice donde además también traté de recoger las técnicas de que está hecho cada dibujo porque es muy variado. Hay como de todo un poco. Hay hasta bocetos incluso. Muchos que son color fueron tapas y son acuarelas y tintas y tintas china. Y después hay otros dibujos más viejos, como en la etapa de Gardel, que son... el color está agregado por una manera gráfica. Son dibujos de tintas china nada más, que yo hacía en la época que no había color tanto en brecha como en escultural. Acá, como te voy a repetir, elegí gente que haya nacido en el Río de la Plata. ¿El Río de la Plata qué quiere decir? Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Mendoza... No sé, el ámbito del Río de la Plata. Hay uno que está colado en el libro que es Carioca, sin duda, que es Inicio de Moraes, pero que fue muy importante en el Río de la Plata porque él vivió muchos años acá y creó muchos años en el Río de la Plata.